El comercio ya ha cesado, el bullicio terminó Los talleres se han cerrado, la cosecha se acabó En las casas no hay labores, en las cortes ya no hay ley El planeta ya está listo para recibir al rey En los rostros muy sonrientes, que conocen la verdad Se ven vidas redimidas, que ya tienen libertad Se ven niños y ancianos, que sufrieron gran dolor Tienen ya salud y gozo, gracias a su reventor El rey ya viene, el rey ya viene, la trompeta ya sonó Miro su rostro allá en las nubes, hoy es el día que anhelo yo Oigo carros que retumban, porque vienen a anunciar La victoria de la vida, el final de la maldad Juntos gas reales se reparten, la tribuna lista está El gran coro de los cielos, cantan gracias, amor y paz El rey ya viene, el rey ya viene, la trompeta ya sonó Miro su rostro allá en las nubes, hoy es el día que anhelo yo